Hola a todos. Gracias una vez más con ustedes aquí en TVNC TV. Hoy quiero hablarles sobre la violencia que hay que enfrentar en la República Dominicana. Una ola de violencia criminal sacude la conciencia de la comunidad nacional dominicana, la cual ve asombrada cómo se suceden hechos de muerte y agresión que, de forma sorpresiva, acaban con la vida de personas indefensas e inocentes en nuestro país. Esos hechos están ocurriendo con frecuencia en varias localidades de la República Dominicana, tal como fue el crimen en cadena ocurrido en Higüey, el hecho no pudo ser más dramático, penoso y lamentable. Sin embargo, los dominicanos debemos acostumbrarnos a presenciar hechos de esa naturaleza protagonizados por individuos en un arranque de desequilibrio o crisis emocional son capaces de agredir a sus congéneres sin medir las consecuencias de sus horribles acciones. Son individuos que ponen al descubierto su incapacidad y escasa formación social para manejarse con normalidad en sus relaciones con los demás, en especial con sus compañeras. Los feminicidios, cada vez más frecuentes, son ejemplo claro de esa incapacidad y escasa formación social de muchos individuos que no saben manejar sus crisis emocionales. Esa situación debemos primero entenderla como se produce. ¿Qué hay detrás de ella? El conocimiento común rápidamente nos indica que son hechos que provienen de la cultura machista del dominicano, que inculca la idea en los hombres de que la mujer es su propiedad, que debe serle fiel y leal y frente a la cual toda conducta que no responda a esas expectativas ha de ser reprochada o castigada por atentatoria a su dominio y su integridad. Esa cultura que viene con la tradición viene perdiendo efectividad con la transformación de la sociedad. Primero, por el debilitamiento de los agentes de socialización, formadores de la personalidad social como son la familia y la escuela, cuya descomposición, falta de calidad y cobertura producen una muy pobre personalidad social incapaz de convivir pacífica y ordenadamente. Segundo, la violencia y la violenta emigración del campo a la ciudad ha masificado la vida urbana al tiempo de hacerla más anónima y ruralizada, llevando la cultura rural más informal y primaria al ámbito de la ciudad. De esta forma, el ambiente urbano se hace más complicado, así como el mercado laboral donde también alcanza un mayor espacio la participación de la mujer haciendo la vida entre hombres y mujeres más competitiva y menos compartida. En ese contexto, contexto más complicado y anónimo, se pone en evidencia la falta de formación emocional, en especial del hombre, provocándose la crisis en la relación hombre-mujer que conduce a la violencia feminicida, violencia facilitada por el desmonte de los mecanismos psicológicos del llamado control interno o autocontrol de la transformación de la sociedad. En ausencia del control, el hombre dominicano de hoy tampoco dispone de efectivos mecanismos para el control externo, los cuales son de responsabilidad de las autoridades en su rol de hacer cumplir las leyes y normas que aseguren la sana convivencia en las relaciones humanas. Vista así la complejidad de la violencia, su solución debe partir de una estrategia de largo plazo que primero ataque el desarrollo de oportunidades en una cultura de igualdad de género y segundo que aborde el fortalecimiento de la familia, la escuela y la institución dentro de la institucionalidad de la autoridad y la ley. Por ahora tratamos de entender la violencia que sacude al pueblo dominicano, una violencia que ha ido creciendo a medida que pasan los días, una violencia que no tiene razón de ser, una violencia que comienza en la televisión dominicana, se expande a la radio y también a los periódicos de circulación nacional. ¿Y qué decir del internet? La descomposición de nuestra gente ha creado una ola violenta que ha disparado los cinco sentidos. Se ha disparado la mente y ha disparado el cerebro. Las autoridades, sobre todo el gobierno dominicano, está en el deber de hacer cosas para corregir los males que comienzan en el cuarto poder. Un periodismo a la brigandina donde no hay filtros, donde nadie controla nada, donde el artículo 824 de espectáculo público no es más que un mamotreto más para cumplir con el asunto de la ley. ¿Y qué decir de los legisladores dominicanos? Nada que buscar en ese sector, porque para ellos, para los senadores y los diputados, lo único que importa es llenarse los bolsillos de dinero sin importarle para nada al país. Los políticos todos son un saco de pupú que en nada favorece al pueblo dominicano. Hay que comenzar una campaña de educación ciudadana que incluya la radio, la televisión y lo periódico, y si posible hacerlo mediante decreto del Poder Ejecutivo. Y en esa parte, el presidente Luis Abinader tiene que asumir su rol por el bien de una sociedad sana, cero violenta y sobre todo una sociedad que amerita de una vez y por todas que se corrijan los males de los pies a la cabeza. Anda mal, anda muy mal nuestro país porque somos una nación de salvajes de acuerdo a lo que estamos viendo. Gracias, gracias por acompañarnos. Será hasta nuestro próximo comentario, amigos, aquí en TVNCTV. Dios con todo. Contigo hemos trabajado al compás del tiempo, llevando comentarios, espectáculos, política, primicias, informaciones, informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten. Somos un equipo trabajando para ti día y noche. Nueva vez, gracias por ser parte de nosotros. Riega la voz y comparte con tus amigos. Es que somos una sola familia. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten.